Un factor diferenciador creería yo que es la conectividad que tiene el Quindío. Tenemos muy buenos aeropuertos alrededor, tenemos muy buenas vías que comunican un municipio a otro, las distancias son cortas para viajar, entonces eso también ayuda a que el turista cuando esté en el Quindío conozca mucho a su alrededor. También hay mucha oferta, hay ofertas de todo tipo, hay gastronómica, religiosa, hay de naturaleza, hay de aventura, hay de salud, entonces eso también es algo que lo veo como un factor diferenciador.